Pues ahora mucho por mí, ¿ok? Y yo voy a hablar por ti, para que Dios esté con nosotros, porque lo principal es que nosotros tengamos a Dios en el corazón, porque al fin todos vamos a llegar al mismo lugar, pero allá vamos a estar todos y yo te quiero contar por ti y yo quiero estar allí, así es que ahora por mí para que la música vamos allá, algún día muy lejano, primero que te da. ¿No? Sí, yo soy muy grande y no soy mucho, y eso siempre va a dar. Nadie es la que ve la fuerza, decía. Sí, no, yo no soy la que da fuerza a Dios, yo no soy la que da fuerza, yo te canto, pero gracias a él que me dio la música, cuando él quiera, tú me quedo sin voz o cualquier cosa, pero realmente si él lo quiere, a mí no me importa, porque yo no me importa, y es el que me da tanto de corazón, y se recuerda mucho. ¿Cómo te llamas, nena? Ruenayadé. ¿Y cómo te sientes ahora con Nadie aquí? Ay, bien contenta, la verdad. ¿Desde cuándo la miras? Uy, desde sus inicios, desde cuando estaba en la academia. ¿Eda tienes qué? Yo, 11 años, cuando empecé a la academia. ¿Y tú eres muy buen, verdad? Sí. ¿No ha pasado el tiempo? De hecho, voy a cumplir 19, el 6 de junio. Reina, Dios te bendiga, te bendiga. Gracias, igualmente, Nadie. Estamos desde la C. Te voy a recomendar una página de internet, tu gatita, ¿te gusta el internet? A mí me gusta mucho escuchar predicas, así que hablan de Dios y por eso, y eso me encanta. La página es semillademostaza.org. Ahí busca las conferencias, te van a gustar, a mí me encanta, yo les escucho todo esto. Sí, muchas gracias. ¿Están mojadas? Estamos desde la 6, Nadie. ¿De verdad? Sí, desde la 6 esperándote. De hecho, yo te mandé como tres tics.